Mira a Dermi como pastorea, mira a Dermi como pastorea En realidad no es Bernie, Mati Eso, muy bien, esconderme las manos ¿Yo? Si, para que el perro, para que evite ese salto ¿Qué pasa si se troma acá ya? ¿Qué pasa si se troma acá ya? ¿Qué pasa si se troma acá ya? ¿Qué pasa si se troma acá? Ahí le cambia eso, le cambia ¿Qué pasa si se troma acá? Ah, 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 ah ¿Dónde para bolas? Mira nomás, un vitro amasado para que el lado se va ¡Vamos! ¡Ay Dios mío! ¿Quién está aquí con el alacrón? Yo me asusto ¿Quién? ¡El perro Juan Pablo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mami! ¡Mami! ¡Cerny! ¡Ahora de tocar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Era otra perra! ¡Ah! Sí, ese no es Hans para que se nos concentre más acá